Hola a todos, aunque estamos con el programa Jim, no vamos a hacer un tutorial de Jim, sino que vamos a hacer un tutorial sobre qué versión de Windows 10 tenemos. Para saber qué Windows 10 tenemos, nos dirigimos, por ejemplo, aquí, a donde pone Cortana, y ponemos Sistema. Le damos a Sistema y nos aparece aquí qué Windows tenemos. Tenemos el Windows 10 Pro, pero no nos establece ni la versión ni la compilación que tenemos. Nos da las características del ordenador, pero no nos dice qué tipo de ordenador tenemos. Con lo cual, vamos aquí, a Panel de Control, damos a Panel de Control, y vamos a Sistema. En Sistema nos aparece otra vez las mismas características, Windows 10 Pro, pero no nos dice ni la versión, no nos dice la compilación que tenemos, del programa. Por lo tanto, vamos a Información, Información del Sistema, le damos a Información del Sistema, y la información del sistema nos dice que tenemos una versión 1563, compilación 15.063, o sea que nos da la compilación, pero no nos da la versión de este Windows 10, nos dice Windows 10 Pro, nos dice la versión, pero en realidad lo que nos está dando es la compilación, como veis aquí, nos da la compilación, pero no nos da la versión, que es lo que nos interesa saber si tenemos la 1500, la 1600, la 1700 de Windows 10, que son las tres versiones que han sacado, los tres parches, 1500, la 1600, la 1700, con lo cual solo nos da aquí la compilación, aunque pone versión, nos da la compilación. Vamos a ir a ver cómo sacar esa versión. Para sacar la versión tenemos que ir a Acerca de tu PC, vamos a Acerca de tu PC, pues nos pone aquí Información, Configuración del Sistema, le cliqueamos, y aquí sí que nos da la versión, que es la 1703, es la última que ha sacado Windows 3, el último parche. La compilación del sistema es la 15063, que sí que lo sabíamos con anterioridad qué tipo de compilación teníamos. Por lo tanto, si vais aquí a Cortana y ponéis Acerca de tu PC, sí que nos sale la versión que es el tercer parche de Windows 10. Y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo y darle un buen like, like, like.